Fuiste tú el único en mi corazón Como yo te amé, jamás amé Fuiste tú quien me hizo volar y enloquecer Si estás dispuesto a volver Ven a mí, que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti, a quien voy a amar No puedo ser feliz sin ti Miro al cielo a ver si una estrella Te regresa a mí De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Oh no mi amor Yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Yeah, 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 yeah Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti, a quien voy a amar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Na, 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 na Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu avión Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es así a quien voy a amar Gracias por ver el video